Ahora voy a hablar de la canción que el Rey David tanto al Señor Yo sé que no te gusta la poesía Empieza a dar, subir, bajar, las notas fluyen sin cesar Temblando el Rey compuso, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Quizá haya estado antes aquí, lo que estoy viendo ya lo vi Estaba solo antes de que vinieras He visto tu bandera odiar A pronto de un amor triunfar Que acaba rosa como una aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Salve, 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 salve Lo que aprendí sobre el amor No sea más que torpe, luz que alemilla No es como ir a alguien gritar No es como ver la luz brillar No ves al día como una aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Altyazı M.K. Gracias por ver el video